Comisario, muy pero muy buenos días, ¿cómo está? Gracias por atender. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, buen día y a toda su audiencia. Comisario, nos están informando de unas fuentes acerca de que se habrían iniciado actuaciones por infracción a la ley de espectáculos deportivos por lo ocurrido en el Parque Rojo el fin de semana en el Clásico. ¿Qué nos puede contar al respecto? ¿Es cierto esto? Sí, correcto. Nosotros tomamos conocimiento por nuestro empleado, inclusive por gente que nos avisó. Que efectivamente se habían producido desmanes ahí en las interacciones del Club Deportivo Radicó. Nosotros, como es deber nuestro, de oficio se iniciaron actuaciones judiciales en un principio por infracción a la ley de espectáculos deportivos. Estamos reuniendo material, algún tipo de declaración, inclusive algunas firmaciones caseras que se han recabado en el lugar. Y ya estaríamos en condiciones o ya están siendo citadas personas para colocarlas a disposición de la justicia. Comisario, ¿qué hay de cierto acerca de que habría algunas imágenes con respecto a agresiones que habría sufrido incluso hasta alguna mujer? Sí, tenemos material probatorio, pero está en manos de la justicia. Está bien. ¿La denuncia entonces ya fue radicada por personas particulares o por algunos de los clubes? No, no, no. Esto se inicia de oficio. La policía tiene uno de sus deberes de iniciar actuaciones de oficio al contactar este tipo de hechos. Con respecto, digamos, a los hechos, ¿estarían involucrados algunos jugadores de alguna de las instituciones? Por ejemplo, de uno de los jugadores de Ferro Radicó involucrados. Eso es material que está en el expediente. Te puedo decir que hay varias personas que están siendo citadas. Muy bien, comisario. Le agradecemos. Antes de despedirlo también y cambiando, digamos, el ángulo informativo, ayer se llevó a cabo, en realidad en la madrugada de hoy, un operativo en el puesto caminero, ¿no? Sí, ya como veníamos trabajando, ya hoy a la madrugada, 3 y media, 4 de la madrugada, se hizo un importante operativo en el puesto caminero, con la presencia de toxicomanía de Santa Rosa, toxicomanía de Pico y Policía Federal, contando con la presencia de perro y escáner. Estuvimos trabajando hasta hoy a horas 7. Muy bien. ¿Hubo alguna novedad al respecto? ¿Hubo alguna persona con algún tipo de infracción? No, no, no. Todo transcurrió con normalidad. Se estuvo trabajando toda la madrugada. Sí, se contactó ahí, se retuvo una camioneta por incurrir en infracciones de tránsito. Pero no hubo mayores novedades. Comisario, le agradecemos muchísimo por este contacto, ¿eh? Bien, buen día. Adiós. Gracias.